Hola amigos los canarios, hola mi youtube que tal como estáis, espero que bien como siempre mira como estamos que estamos aquí metiendo ya los cuadros, ahí ya hemos acabado de mover esto solo, en fin, aquí tenemos los cuadros que vamos a poner mañana, no vea esos hormigos y no me lo duro que están, estoy llenito de polvo de ahí está ladrando, estoy que no vea, mira, este va ahí, este va ahí y diré, Juan por qué me estás enseñando los vídeos, pues ahora voy a ver, porque creo que voy a flipar la calidad que hay este año, voy a hacer, mira, este año voy a dejar todo esto enmarcado, más la estantería de arriba, que voy a poner la de Reyo, que para mí, esto es un sueño, esto para mí es un sueño cumplido, Reyo Emilia para mí es un sueño, más el campeonato de España que es que no tengo hueco, que lo tengo que subir arriba, y ya esperando este año unos poquitos, a ver si Dios quiera que vaya bien, así que voy a poner esto de aquí, este campeón del mundo, este campeón de España, ya que campeón de España, campeón de España, campeón de España, campeón de España, campeón del mundo, este de Reyo Emilia, lo voy a subir, ahí, y este campeón de España, creo que lo subiré encima, bueno, allí, lo pondré en aquella esquinita, y el campeón Reyo Emilia, ahí, vale, y ya este año, a ver cómo escapamos en el medallero, a ver si podemos continuar, rellenar ese y un poquito de ese, y poquito a poco tapeando, como digo yo todo, vale, porque hago este vídeo, porque vais a ver lo que tengo este año por ahí guardado, así que os voy a hacer un clic, y continuamos en el aviario, clic, señores, sé que no está corriendo, después del clic, sé que no estamos corriendo ahora unos muy buenos tiempos para la canaricultura, pero quiero enseñaros estos pepinos ya, mirad, mirad lo que va saliendo, esto va con mucho trabajo, mucha dedicación, muchas horas, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho preguntar, muchos errores, mirad, 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 mirad que paro, lo veo la colita de la ala blanca, mirad, mirad estos robos, Lo bueno, estos señores, mira, 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 que paro, mira, 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 mira que paro. Mira, mucho esfuerzo, mucho de todo, mucho sacrificio, hacemos todo lo que puedo, yo sinceramente me esfuerzo diariamente para que vaya esto increíble, mira que paro. Mira que rojito, mira que está todo lleno de paro por todos lados, también han salido ya muchos paro, la verdad, sinceramente ha salido mucho, mucho paro, realmente contento con el resultado, poco a poco, yo creo que cada vez tengo más y mejores paro, mira, ahí podéis ver. Estoy haciendo varios experimentos con las luces, a ver si sale uno según donde esté con más o con menos luz, a ver cómo vamos, a ver cómo van tirando, a ver cómo van mudando plumas, mira, 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 mira que pepinazo, mira aquí. Considero sinceramente de corazón, considero de que poquito a poco se va consiguiendo estos premios. Me está jodiendo porque sé que está la cosa muy, muy jodida con, estamos pagando tiempo muy malo para la agricultura, muy pero que muy malo, muy pero que muy malo, pero que yo dentro de lo que cabe, pues voy teniendo un tiróncito, muy contento sinceramente con lo que vamos sacando, mira que rojito, en esta parte de los módulos, cruzando cada vez más, estoy un poquito de capa caída, no voy a mentir, de capa caída, porque estamos pasando ahora unos tiempos muy malos, muy malos, eh, tanto en la tienda como en todo, vamos sobreviviendo, se espera la cosa regular, pero bueno, yo sinceramente, lo que os puedo decir es que a mí, ninguna ley, ningún partido político, me va a quitar mi oficina, nunca, y cuando vengáis abajo, mirad vuestros, los vídeos, mirad todo, miro todo, pero bueno, muy contento con ello, luchando mucho, mucho, eh, he conocido, y conozco gente maravillosa, gracias, a este, a este hermoso hobby, y lo que os quiero decir, que nadie os quite la ilusión, nadie, nadie, que después la gente os darán clases, clases doy, que para mí no doy, es decir, os dirán que hagáis esto, hagáis, hacéis lo que ustedes me ombéan, y tenéis criterio propio, yo, lo único consejo que os doy, cría lo que os guste, hacé lo que os guste, sin hacer daño a nadie, y tira para adelante, y con esta cálida, yo me voy súper contento, súper contento, no contento, lo siguiente, la verdad, no contento, me voy lo siguiente, me voy muy, muy contento, me voy no, no me voy a ningún lado, por lo que yo veo por aquí, mirad cuántas colas, todos tienen la cola, todos tienen la cola, todo es todo, y por aquel lado, hay más pájaros, para qué, estos son los últimos maravillosas blancas, que estoy contentísimo, estos de aquí, naciendo la muda, muy contento con lo que yo veo, la gente está muy contenta con lo que yo voy sacando, gracias por verme, suscríbete, que más de la mitad no estés suscrito, te doy unos mamoncetes, suscribís, y mirad, y mirad, mirad, mirad qué pepino, mirad, mirad, mirad ese de ahí, como cierra, mirad, 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 ese es un buen candidato, eh, ese así, hay muchísimo, pero ese es muy, muy, que es muy bueno, pues en fin, señores, gracias por estar aquí, muchísimas gracias, y hasta otra, amigos de los canarios, hasta otra, amigos de YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego.